¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a la cultura, señor Diego! ¡Pareciera, abandos de la cruz! ¡De Guadalajara, pero no venga! ¡Vamos a bajar con el palete! ¡Vamos a la familia! ¡Y otro PIS! ¡Vamos a la segunda presión que viene a la mitad de todo el año! ¡Vamos a la segunda presión! ¡Vamos a la segunda presión! ¡Y empezamos y ya llegamos! ¡Espaque a Salayús! ¡Vamos a la segunda presión! ¡Guadalajara, pertenece! ¡Vamos a la gente de多ero! ¡Y los viejos! ¡Vamos a la segunda presión! ¡Vamos a la segunda presión! ¡Venimos de manera! Próximamente, le vamos desplazando que yo grito para todos ustedes, con esa cinemita, con mi compañero, mis hermanos, vengan a hacer la música. El abogado es el abogado y el abogado es la cinemita, con mi compañero, mis hermanos, vengan a hacer la música, con mi compañero, mis hermanos, vengan a hacer la música. Radio Mucinado, papá, los brazos a ellos que van a ir con todos los colegas músicos van a dudar sus cojones y hay que hacer hay que hacer la grabación de la misma chulio de colores y ahora su juego ¡Lleva! 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 a margarito a a a A la banda con la tos A el palamigazo, Margarito ¡Sálese! ¡Sálese! ¡Silenica, soña! ¡Es nuestro perreo en Oaxaca! ¡Y sus tradiciones llegan! ¡Y arriba, perreo, marones! ¡Vamos a bailar a disfrutar esta noche! ¡Sáquenlo así más a bailar hoy, Margarito! ¡Avante ese grito, borracho! ¡A la banda con la chica, chica, chica! ¡A la banda con la chica, chica! ¡A la banda con la plata con la laughed! ¡Vengo a la ropa con la granaviembre! ¡F Morgeno de Aveo, bebé! ¡Que vengue, machameada! ¡Que that's it! ¡A la banda con la... ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Los dos, era! ¡Guerra! ¡Se va en el estado de grado! ¡Una meca mente! ¡Rocés López! ¡Ahí fue la agrupación Bernadito Junios! ¡Saludos a Diecolones! ¡Espera! ¡Argan las condiciones! ¡Comentos, trajetos! ¡Vuelta, sí señor! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Y eso! ¡Vuelta, le baile, le baile! ¡Vuelta, carrito, carrito, carriquera! ¡Alma, le querían, los abrazos! ¡Parezan, carriquera! ¡Saludos a todos! ¡Sea es un rato! ¡Vuelta, carriquera! ¡Sí, carriquera! ¡Vuelta, carriquera! ¡Aquí está! ¡Vuelta, carriquera! ¡Uy eso! ¡Siga bailando mi gente hermosa! ¡En medio de los años, cabrero! 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 ¡En todo! ¡En color de sueño! ¡Santantera, Santantera! ¡En mi gente del estado de Oaxaca! ¡En los años, cabrero de sueño! ¡Saludos, saludos! ¡Y dónde están los brazos! ¡Vamos a Margarito! ¡Saludosita, saludosita! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, mi gente hermosa! ¡Se está teniendo iglesia de juego! ¡Al barrigues! ¡No das maligrielo! ¡Muchas gracias, mi gente hermosa! ¡Aristando de Erico! ¡Aristando de los años, abogado, mi gente hermosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Ahí en las canas de Rodolfo Haciendo su mejor esloga ¡Dos! ¡Cuatorce minutos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! parejita a bailar a disfrutar en esta noche aquí en los llanos pero con la baña y suena y suena y dice y suena 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 ¡Sí! ¡Echale tortitas! ¡Arremadre viejo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eh, eh, oh! ¡Sop! ¡Sop! ¡Sopateres, opateres, opateres! ¡Y arriba los borrachos, compadre! ¡Pateres que andan viciando, sorrita la vena! ¡Van de grabésele! ¡Destrútenle porque la vida se acaba! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué rociero parece! ¡Sopateres, opateres! ¡Qué rociero pare! ¡Estos ahí los ojos son los możlios que los iboc ¡Van de grabésele! ¡Y arriba de Gélez y Llega! ¡Y arriba de las goles de salida! ¡Y arriba de los hombres! ¡Y arriba de los hombres! ¡Y arriba de los hombres! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mirá que buena la bala que vende la goza! ¡Esta grande la goza de los cielos! ¡Sí, señor! ¡Puro Lebrero! ¡Ahí para el Elite, el rodazo de zapatos! ¡Para el polenquilamiento! ¡Para estar térticos! ¡A vos, a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! Señorita para todos ustedes, la persona que va a ser, se puede disfrutar, y también el sirena, el señor, que ya va a empezar la lucha de los jóvenes, y que adentro la agrupación de los judíos, se puede ser, se puede ser, a toda la familia, y a todos ustedes, y saludos a todos ustedes, Xiomón Rah го pre, ¡Sup, su, 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 su! ¡Sup, su, 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 su ¿No vinieron chicas solteras? ¿Fueras comprometidas o qué? ¡Arriba las chicas casadas! Con todo respeto a las casadas Por chula las cabronas están casadas, oiga ¡Ontan los hombres solteros que no los ven! ¡Las manos hasta arriba! Si vinieron los solteros Hermanos Somos más hombres Mujeres con más ¡Arriba guerrero cabrón! Dicen que no se puede Dicen que no se puede Dicen que se llenó Porque no se lo hice para Si en ese reto es un reloj ¡A ver, ya! ¡Vamos, remana! ¡Ale, ya! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, tu borracho! ¡Ven, por él, me sigo a la tambora! ¡Pero que te le caline! ¡Después, señor, perdedor! ¡Vamos, mi hermanito, papila! ¡Vamos, le brinco! ¡Ale, ya! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ese rito, ese rito! ¡Ese rito! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios A ver dónde está mi gente hermosa que sonreosa de la sede de Guerrero Que levanten las palmas hasta arriba mi gente guerrerense ¿Qué? ¿De dónde vienen los demás o qué? De los Estados Unidos, de Oaxaca, de Puebla, ¿dónde vienen? ¡Arriba mi gente de Guerrero, cabrones! Las palmas hasta arriba mi gente guerrerense Que es orgulloso de ser de Guerrero Con las palmas hasta arriba ¡Arriba! 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 No, pues estoy viendo como 10 nada más chicao Y los demás vienen de Puebla, de Oaxaca, de la Unión Americana De Jalisco, de Michoacán Por cierto, también guapos Yo he sido mujer medicana con ustedes Pero como no soy mujer Hecha por la chica ¡Siguimos avanzando, cabrón! Y si no pasa más, cabrón, pero con esta leve Igualmente para la bata ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde, cabrón? ¡San Pablo! ¡ Zapaté, zapaté, zapaté! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo me sale a comer, mis hijos? 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 ¡Saludos, compañeros! ¡Saludos, saludos! ¡Puro Guerrero Pajanete! ¡De Oaxaca para Guerrero! ¡Y de Guerrero para Oaxaca! ¡Aquí estamos! ¡Selven de hoy y siempre! ¡Vántase a la cruz! ¡Cierro, cierro, pajanete! ¡Saludos, saludos, mujer y hermosa! ¡De aqui los Eijanos Guerrero! Menchica Viconego, Menchica Viconego Y ahora voy con el gallo, y ahora voy con el gallo, y ahora voy con el gallo, cuando aquí venía. ¡Arriba y mi gente en la escena! ¡Puro Guerrero Cabrera! ¡Cuándo los borrachos! ¡Salucita, Salucina la Huélega! ¡Cuándo los borrachos! 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 ¡Cuánd Y con un caucho y sin... Mucho dejo de ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho dejo de ti, te extraño, desde que te marchaste. Mucho dejo de ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho dejo dejo de ti, te extraño, desde que te marchaste. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muy bien. ¡Ahora el palco de los tíos, ya un pase! ¡Vamos allá! ¡También es de nuevo! ¡Sonidos! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Viene el resultado nuevo! ¡Si, respetenders futuros! ¡6! ¡SaCa están viciando! ¡Mapare! ¡A ver si me levantan la mañana, que los que estas viciando! ¡Arriba de los borrachos! ¡Gracias! 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 ¡Fueron si quieren pisaba! ¡Vamos los niños con el yönu Shake! ¡Se puede alcanzar! ¡Que cierto es el án lambda- negro! ¡Solanido Frònchairia! ¡Gracias! ¡Pues a ver, comodos, comodos! ¡Eso, comodos, comodos! ¡Para Héctor Carlos Moreno! ¡De parte de Cuba, Jorge León, Cortés! ¡Y este, Keuchón! ¡Comodos, comodos, comodos, comodos! ¡Eso, comodos, es muy placer con la canción de la vida, de Red Noro! ¡Y este, Keuchón, comodos, comodos! ¡Pues a ver, comodos, comodos! ¡Y este, Keuchón, comodos! ¡Y arriba, guerrero, comodos! ¡Se dio! ¡Se dio! ¡Eres! 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 ¡Se dio! ¡Bueno, Rop! ¡Eres! ¡Bueno! ¡Y este, Keuchón! ¡Y este, Keuchón! ¡Vamos! ¡Pues a ver, 나가 o no! ¡Exacto! ¡Suscríbete a todos los dos! ¡Para alguien hermoso se gana al izquierdo! ¡Que anda bailando! ¡Que anda enamorando! ¡A quien! ¡A quien te venga! ¡Y otra es el lindo borracho! ¡Jajay! ¡Estamos de pieza número uno! ¡No más aquel océanos que me aparente! ¡Y para la agrupación Bernaditos Juniors! ¡Y con un saludo, saludo señor! ¡Y así suena! ¡Juaca Santa Cruz! ¡Y en Guadalupe Botaca! ¡Oaxaca sí señor! ¡Que nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos! ¡Vamos! 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 con el discurso de denuncia ¡se invita a los corredores! ¡Bienvenido a los corredores! ¡Aca viene con los corredores! ¡Aquí nos conocemos! ¡¿Aquí tienen 120 P! ¡Aquí venganzos! ¡T favorecemos! ¡1! ¡1! ¡2! ¡ recognize in 10�. necesita ingresir! ¡Anzalas en 10 Declaratoria ¡la cost Ricaoro! ¡1! ¡3! ¡19!! ¡1! ¡1! ¡1bit. ¡1! ¡1! ¡1! ¡Los ciclistas! ¡1! ¡ 100 De�! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Et1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! a todas las familias que se encuentren aquí o en el estado de México, en la medicina, en la ciudad de México Muchas gracias y seguimos ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver. 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 ¡Gracias! 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 Hay mejor para el mundo rapide ¡A la hora de mi viejo! ¡Eso es eso! ¡A la hora de mi viejo! 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 ¡Y es esa! ¡Eso! 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 No le decimos adiós sino hasta la próxima y Dios bendito los bendiga hoy y siempre y cada quien tenga un feliz estado en casa. ¡Eso! a ver si me llena hermosa a ver para la camadura por lo más que nos va a suceder en el mejor estado, saludos, saludos tanto que me llena hermosa en el estado de México hoy yo en la América que ellos nos acompañan y nos acompañan a todos ustedes saludos, saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!